¿Qué es el hospital veterinario? Siempre tratando de avanzar, de agrandar el plantel, de agrandar obviamente proyectos más adelante, guardias, especialidades, de todo un poco vamos a ir incorporando. Es un año que estamos recién empezando. ¿Tenés estadísticas? ¿Cuántas atenciones hubo? Sí, de atenciones, lo que te puedo decir que son 40 animales por día que se están atendiendo. Y después hasta el día de hoy estamos con alrededor de 5.000 castraciones desde que se inició el hospital. ¿Eras 40 atenciones diarias desde lunes a viernes? De lunes a viernes de 8 a 14. La atención es hasta las 13.30, obviamente cortamos hasta las 13.30 por el tema de que a las 2 cerramos. Digo, la demanda es muchísima. Es mucha, sí. ¿Era lo que preveían ustedes? ¿Superó las expectativas? Sí, la verdad que era lo que estábamos preparados a recibir. Lo que yo les decía antes de mudarnos a los chicos, estamos enfrentando un monstruo, pero lo pudimos tomar al monstruo y la verdad que nos encanta. Bueno, somos un plantel de todos veterinarios que recién comenzamos, somos jóvenes, casi todos, entonces estamos apasionados con lo que hacemos. Siempre tratamos de darle lo mejor a cada paciente, de buscarle una solución rápida al vecino o vecina que no pueda solventar una veterinaria particular. Más en los tiempos que corren, que una castración está de alrededor de 20.000 pesos y nosotros, bueno, estamos haciéndolo de forma gratuita, así que es muy importante que también se tenga en cuenta esto. Y bueno, las vacunaciones también, vacunación antirrábica, desparasitarios, todo lleva su costo y acá es totalmente gratuito. ¿5.000 castraciones? 5.000 castraciones, vamos. Bueno, contanos sobre el plantel, digo, ¿cuántos veterinarios son hoy? ¿Con cuánto arrancaron? Arrancamos con uno, allá en el zona así viejo, era yo y otro veterinario más. Y después, bueno, empezamos a incorporar y hoy somos nueve. ¿Nueve veterinarios? Nueve conmigo, sí, sí. Solventados por el municipio. Todos por el municipio, exacto. ¿Personal administrativo? ¿Cuánto es el plantel total que tienen? Somos 29 todos en total. Tenemos ayudantes, que los ayudantes son estudiantes de veterinaria, que están en el pre y post quirúrgico y también en los consultorios. Y también tenemos el tema de los alumnos de las universidades que vienen. Tenemos convenio con la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de El Salvador. ¿Es el único hospital veterinario que hay en la zona? Es el único que hay en la zona. Digo, vos como... Obviamente está en Malvinas Argentinas, hay otro. Creo que José C. Paz es una zona, si es José C. Paz, hace una mínima atención. Pero como hospital veterinario yo conozco este, bueno, Escobar. Bueno, como amante de los animalitos, digo, ¿qué impacto considerás que tiene más allá de tu función como directora? Sí. Y bueno, yo lo que siempre digo, yo además de veterinaria y directora, yo fui nacida, criada y crecida acá. Y la verdad que es un orgullo, un orgullo tener un hospital y también que crezca ese amor. Porque cuando las personas saben que hay un centro de salud que puede ocuparse de su animal, crece el amor hacia los animales y estamos disminuyendo el maltrato hacia los animales. O sea, tener un lugar así, la gente no tiene el por qué decir, no lo puedo llevar porque no puedo pagar una veterinaria. Lo pueden traer acá y podemos solucionarlo al problema de la mejor manera que podamos. Bárbara, ¿se acerca vecinos a adoptar animalitos? Sí. Porque también es un punto de referencia. Claro. El tema de nosotros es que nosotros de adopciones tenemos adultos, animales adultos, que fueron obviamente abandonados después del año, después de los dos años. Y cachorros no tenemos ni tampoco ingresamos por el tema de las enfermedades que hay acá en el hospital. No podemos alujar de cachorros. Por eso siempre les pido, por favor, que no abandonen. Y lo posible tratar de mandarnos las fotitos de los cachorros, que nosotros lo que podemos hacer es publicarlas. Tenemos Sonocigr, que es el Instagram, o tenemos la dirección de Sonocigr, que es el Facebook. Nosotros lo publicamos ahí, pero en lo posible, o sea, los animales, cuando los abandonás, los condenás a que vivan en la calle, o sea, se transformen en animales callejeros, o que les puedan atropellar un auto, que puedan sufrir accidentes. ¿Cómo es la relación con las ONG vinculadas a la protección de los animalitos? Sí, con las ONG estamos siempre en contacto. Les damos una mano con el tema de las castraciones, porque obviamente muchas no pueden acercarse a sacar el turno. Entonces vemos la forma de acceder, a que ellas accedan a sus animales rescatados con un día en particular. Siempre les damos entre 20 y 40 turnos por mes, como para que ellas puedan manejar el tema de los animales callejeros, para que nos ayuden también con la castración de esos animales, que la verdad que son los más importantes, porque son los que no va a venir el dueño a sacar el turno. En estos momentos se está dando una charla a los pequeños con respecto al tema del cuidado del animalito y sobre todo al cuidado responsable de los animales. Digo, ¿también ustedes brindan charlas, asesoramiento? Sí, nosotros tenemos la visita del Ministerio de Salud de la parte de zonosis urbana. Ellos están dando una charla de tenencia responsable a los nenes de la casa de la niñez, que vinieron, bueno, hice interacción con Matías Álvarez, el director, les mando un saludo, que gracias por este apoyo. Y bueno, vinieron los nenes, así que ahora ya también está el K9, que son los perritos de seguridad. Que ustedes dicen, los monitorea. Sí, nosotros nos hacemos cargo de toda la salud, lo que es sanitario de los perros del K9. Contanos operativamente cuántos quirófanos tuvimos. Tenemos un quirófano grande con tres camillas de cirugía. ¿Se pueden hacer cirugías simultáneas? Sí, sí, son simultáneas. Son tres veterinarios en tres camillas cada uno, con asistentes, obviamente. Bueno, hablaste de centro de referencia, claramente, en la región. ¿Cómo se manejan con vecinos de otros distritos? Por lo general, es un bono que se cobra. Es un bono mínimo, es una vez. Después el control no se cobra. Pero bueno, obviamente les tenemos que cobrar por un tema de burocracia. Burocracia, nosotros atendríamos a todos, pero los insumos a veces no alcanzan para atender a los de Gerard Rodríguez y también a otros partidos. Por ejemplo, ¿cuál es la problemática que más consultan de otros distritos? ¿Tiene que ver con la castellación? No, no. Son atropellados, gastroentéricos, animales que por ahí vienen bollando de veterinario en veterinaria porque no pueden pagar y, bueno, terminar acá. Sí, la mayoría vienen, son de Moreno, viene mucha gente de Moreno y, bueno, tratamos de hacer lo mejor posible tampoco para disminuir el tema del viaje de la gente con los controles y eso, pero sí, estamos. ¿Dónde está ubicado el hospital veterinario? Puente Harris y Puerto Cadenas, atrás del odontológico, estamos ahí en la esquina. ¿Horario de atención entonces de lunes a viernes? De lunes a viernes de 8 a 14. ¡Gracias!